Hemos tenido ya las semanas pasadas el placer de anunciar las iniciativas, las inventivas, los hallazgos, los aportes que van haciendo ciudadanos y ciudadanas de nuestro país justamente desde su espacio en la reconstrucción de nuestra economía, en la posibilidad de generar fuentes de empleo, en la posibilidad de darle a la gente, por ejemplo, alimentos sanos. En fin, todo este desafío que es justamente el hecho de ser un emprendedor, ¿no es cierto? O sea, de la nada hacer algo. Y hoy tenemos una otra, otra visita realmente muy especial, quiero agradecerle que esté acá con nosotros. Roxana Mendizábal, que ella es la directora, la creadora, la fundadora, ¿sí? De esta tienda, de este espacio que ya desde su nombre es muy interesante, Despensa Ancestral. Qué nombre que le has puesto, Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, un placer, gracias a todos por traernos hasta aquí. Los emprendimientos realmente necesitamos espacios como estos en los que nos den la oportunidad de hablar de lo que nos apasiona. Y en mi caso, la alimentación. Buenísimo. Tú dices dos términos, Despensa y Ancestral. Así es. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Pues, mira, yo soy gastrónoma y administradora de profesión. Y desde niña yo estuve fascinada con la forma de alimentarnos, ¿no? Mis abuelas, mis padres tienen la buena costumbre de cocinar en casa, ¿no? Es muy poco común que en mi casa se compre comida de afuera para comerla en la casa. Entonces, además somos una familia muy amplia, entonces las mesas eran como estas y llenas de gente, comiendo y cocinando. Muchas veces el encuentro era desde incluso la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces, en mi casa había un espacio chiquito que lamentablemente ahora ya no tenemos en las cocinas por la forma en la que están construidas las viviendas ahora. No hay despensas, no hay un espacio en el que se almacena los alimentos de manera correcta. En mi casa cuando era pequeña sí había, entonces era un espacio al lado de la cocina en el que habían saquillos con tarui, cañagua, maranto, quinoa, ¿no? O habían frascos con alimentos que elaboraba mi abuela. Ella hacía fermentos o hacía conservas, ¿no? También, como bueno, yo soy de Tarija, entonces obviamente también había vinos porque tengo un par de parientes que tienen esta producción, ¿no? Entonces, el 2020 sucede toda la desgracia que sucede, el 2019 yo estaba trabajando como jefa de cocina y administradora de un hotel que se encuentra en la Isla del Sol y pues nada, nos despiden a todos porque el turismo se fue al bombo, también pasó esto de la pandemia. Entonces, yo ya venía años pateando mi deseo de crear mis propios alimentos. O sea, lo ibas postergando. Sí, lo iba postergando porque al final... Porque trabajabas bien, digamos. Sí, o sea, era feliz donde estaba trabajando, ¿no? Porque igual estaba en cocina. Sin embargo, era, siento yo, era un miedo porque ser emprendedor es así, lanzarse al vacío completamente. O sea, es lanzarse a pescadito, ojos cerrados para saber si la piscina tiene agua, digamos, ¿no? Entonces, es un acto de valentía realmente, ¿no? Entonces, siento que yo ahí había tenido un porcentaje ahí de como que me daba miedo. Y el 2020 dije, bueno, tengo esta herramienta fantástica de la cocina, me fascina, disfruto mucho estar ahí. Puedo estar horas en la cocina y yo no me entero, no me duele el cuerpo, no me canso, no me aburro, no nada, ¿no? Y decidí crear estos alimentos utilizando sabiduría ancestral, nuestra. Y ahí viene lo de la despensa. Y lo de ancestral. Y lo de ancestral. Exactamente. ¿Ancestral entendido como? Como, por ejemplo, utilizo quinoa, tarui, cañagua, chía, amaranto, algarroba, cacao. Son todos ingredientes que son milenarios, que llevan aquí en la pacha, en nuestra pacha, muchísimo tiempo. Y que nuestros ancestros eran fuertes gracias a alimentarse de estos ingredientes, ¿no? Entonces, me fijé cuando me tocaba salir durante la cuarentena, que la gente desesperada salía a hacer sus compras una vez a la semana y compraban barbaridades. O sea, compraban puras botellas con venenos negros, o alimentos, entre comillas, productos enlatados, o con demasiados ingredientes, o por ejemplo, un pan, molde, que debería ser agua, harina y de pronto un poquito de sal, tal vez, ¿no? Y con 15 ingredientes. Que te dura un mes. Que dura una eternidad, ¿no? O sea, ojalá un mes, duran una eternidad. O compraban, ponte, frutas, ¿no? Manzanas en el supermercado que a la vista preciosas, ¿no? Pero es como la manzana de Blancanieves, o sea, preciosa, brillante, pero venenada, envenenada, ¿no? Y además, no provenía de nuestras tierras, ¿no? De acuerdo. Entonces, si lo que estábamos buscando con mejorar nuestra alimentación para no enfermarnos de lo que sea, COVID o lo que sea, y vamos al mercado a comprar este tipo de alimentos, entonces yo no hay una contradicción. Entonces, decidí crear estos alimentos para apoyar a la gente a realmente mejorar su alimentación. Pero no solamente para eso, sino también para apoyar a todos los productores que tenemos a nivel nacional que hacen un esfuerzo inmenso en generar este tipo de alimentos de origen agroecológico. Buenísimo. Roxana, ¿cuál fue tu primer producto? ¿Por dónde vino la idea? Lo primero que... Tomaste la decisión valiente de decir, le voy a meter, vamos adelante. ¿Tú sola o tienes algún socio? No, yo la hago sola, sí. Solita, perfecto. ¿La chispa? ¿En qué momento se produce? ¿Y qué es lo primero que decides hacer? ¿O tuviste claro ya? Dijiste, voy a hacer esta línea completa de alimentos. ¿Te vino así la musa inspiradora y te fluyó todo? Sí, tuve así como un momento de lucidez, ¿no? Pero años antes de incluso llegar a trabajar en este hotel, que ahí terminé como de profundizar mis conocimientos con estos ingredientes, porque era en la Isla del Sol, entonces ahí tenía como una cercanía, ¿no? Con las chakras, ¿no? Yo pasé por una anemia muy intensa, ¿no? Y conocí a un médico fantástico, el doctor José Ilescas, y él es médico y es médico naturista. Entonces, él me enseñó a hacer estas mezclas que ven acá, y me enseñó a hacer la mezcla neutra, que tiene tarui, cañagua, amaranto, quinoa, chía y un par de ingredientes secretos. ¿Vale? Ajá. Bueno, él, junto con su esposa, que también es médica, me ayudaron a salir de esta incomodidad, ¿no? De esta dolencia. Entonces dije, bueno, voy a empezar por eso, y empecé a investigar y a conversar con él y a mostrarle las opciones que había yo imaginado de mezclas. Entonces él me dijo, sí, ya está, sacale esto, este, ponle un poquito más ahí, ¿no? Entonces empecé creando justamente estas mezclas de proteínas vegetales. Que son estos sobres. Que son estos sobres. Que los estamos viendo acá. Exactamente. Ahorita van a ver, si pudieras entrar a un primer plano, sería fantástico para mostrarlos acá, ¿sí? Ahorita nos vas a contar, ¿qué es esto concretamente? ¿Qué hay dentro de esto? Aquí adentro tienes tarui, cañagua, amaranto, quinoa y chía. Esa que ven en imágenes justamente es la neutra, esa es la base de todas. ¿Listo? Es la neutra, exactamente. Sí. ¿Sí? Esa neutra, a esa le he agregado cacao amargo, que la tienen en la mesa, que tiene ahí también un toquecito de canela. A la neutra hice otra variedad con maca, con maca negra. Ajá. Esta igual tiene un toquecito de canela, porque la maca negra tiene unas notas medio amargas, porque es como un rábano, digamos, es de la familia de los rábanos, ¿no? Después elaboré otra con remolacha. Esta de remolacha tiene además jengibre, frutos rojos. Más dulzona, me imagino. Es más dulce. Correcto. Tiene, ¿quieres probarla? Traje un poquito por si quisiera. Tiene jengibre, remolacha, frutos rojos y, bueno, obviamente tarui, cañagua, amaranto, quinoa y chía. Y luego saqué otra que tiene algarroba. Para quienes no les gusta mucho el cacao amargo, el algarrobo es un alimento que proviene del chaco y es una leguminosa. Es un árbol que lamentablemente ahora no es muy conocido, no lo valoran. Tanto así que los campesinos, como no logran comercializarlo en las ciudades y demás, los productores se lo están dando a los chivos. Y, pues, ves a los chivos, es impotente, digamos, ¿no? Y realmente es un alimento fantástico. Se le conocía antes, o sea, en la época de la invasión de los españoles, se la conocía como el cacao de los pobres. Correcto. ¿Qué es el algarrobo, no? Qué bien hacer estas, ¿no? Son estas vainas, ¿no? Son estas leguminosas. Son las vainas, ¿no? Aquí las tienen las vainas. Estas leguminosas pasan por un proceso de fermentación. Estas salen del algarrobo. Exactamente. Estas son como el fruto del algarrobo, ¿no? Correcto. Entonces, la algarroba, que es ya con lo que se vuelve polvo o líquido, porque se puede hacer un jarabe también con eso. Volviendo a estos envases, ¿qué hay adentro acá? ¿Es como una harina? Es una mezcla, es un polvo. Es un polvo. Es un polvo que está listo para ser consumido. Correcto. ¿Y cómo lo consumes? La forma más básica es tomar un vaso, una cuchara de la mezcla, la que elijas. ¿Con agüita? Con agua y diluirlo. Si quieres hacer algo un poco más preparado, puedes poner un par de cucharas en la licuadora, agua o bebida vegetal. Yo no tomo leche porque estoy intentando entrar a la tos y realmente la leche que encontramos ahora en el mercado es muy mala calidad. Pero si encuentras una leche de vaquita que has estado pastoreando, perfecto. Entonces, leche vegetal o leche natural de vaca. ¿Alguna fruta por ahí? Fruta y la mezcla que prefieras y ya tienes un alimento súper nutritivo con el que te ayuda a iniciar el día con fuerza. ¿Aconsejarías esto? Tomarlo todos los días. Todos los días. No tiene ninguna restricción a no ser que seas alérgico a alguno de los ingredientes. ¿Qué me ha pasado? Que he encontrado gente que es intolerante más o menos a la quinoa, por ejemplo. Sobre todo me encuentro gente que no tolera mucho, no puede digerir bien la quinoa o la chía. Pero de todas formas yo los puedo ayudar a que ese proceso digestivo se haga más fácil porque mis ingredientes no están crudos, están cocidos. De acuerdo. Además han pasado por un proceso primero de germinación y después de fermentación, después de secado y luego molido. Bien. Una vez molido se lo cocina. Entonces pasa por un proceso en que ya llega al organismo precocido básicamente. Correcto. Me estoy preguntando, ¿esto solamente es para líquidos o puedes utilizarlo para sólidos? Se puede hornear. He preparado. Se puede hornear. Se puede hornear, exactamente. He preparado y tienen en la mesa. Ahí está justamente en primer plano. ¿Qué es esto? Es como una torta, digamos. Sí, es un budín y lo corté así en pedacitos chiquititos para que toda la producción pruebe. ¿Qué lo has hecho en base a qué? Ese está hecho con algarroba, con la mezcla proteica de algarroba. Y entonces tiene tarwi, cañagua, maranto, quinoa, algarroba, tiene azúcar de algarroba porque yo no utilizo... Azúcar blanca. Azúcar blanca, sí, perdón, se me cayó el micrófono. Sí, ahorita lo vamos a colocar nuevamente. Sí, ahí va. Eso. Ahí está, exactamente. Entonces, yo no utilizo azúcar blanca. No utilizas azúcar blanca. Para ninguna de las preparaciones que hago, porque aquí no hay más que ese platito de pastelería, ¿no? Pero porque yo también soy gastrónoma, entonces, bueno, hago pastelería. De acuerdo. Y no utilizo azúcar blanca, utilizo o algarroba o azúcar de yacón o azúcar chancaca, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese plato que ven ahí tiene la mezcla proteica de algarroba, tiene azúcar de caña, tiene jengibre y tiene especias dulces, canela, tiene un toquecito de nes moscados. Y tú no preparas esos budines, lo has hecho ahora, digamos, para mostrarlo. Lo que tú comercializas básicamente, produces y comercializas, son, diríamos, estas... Las mezclas vegetales. Estas mezclas vegetales. Pero además tienes otro, esto fue lo primerito que hiciste entonces. Lo primero que hice fue esto y el gui. ¿El qué? Gui. ¿Qué sería? Gui es un alimento que proviene de la cocina y la medicina yurbérica de la India. Ajá. Es un alimento que está elaborado con un solo ingrediente. Bueno, dos. A ver. Mantequilla de vacas que han estado pastoreando y paciencia. Mucha paciencia. Porque es un alimento que tarda más de 10 horas en conseguirse. Yo compro una mantequilla, tengo tres proveedores a nivel nacional... Ya. ...que me dan mantequilla de vacas que han estado pastoreando. Es decir, han estado pasteando y viviendo como vacas. No encerradas, no comiendo soya o trigo transgénico. Ya. Pasto, gusanos, es un alimento muy bueno porque la materia prima es excelente. Ajá. Este es el gui. Este es el gui. Perfecto. Lo estoy teniendo acá para mostrarlo en primer plano. Bueno, disculpad. Gui, se escribe G-H-E-E. Exactamente. ¿Qué es esto? Es mantequilla que ha sido trabajada por más de 10 horas y en ese proceso a fuego muy, muy lento. Ya. Y en ese tiempo se le saca la caseína y la lactosa y lo que queda es ese alimento que en la inda se le dice alimento sagrado porque sirve para infinidad de tratamientos. ¿Por ejemplo? Para sanar, por ejemplo, para mejorar la calidad de la vista. No quiero explicarlo mucho porque no vaya a ser que la gente que ya consume mi alimento se le ocurra hacer eso porque eso requiere un acompañamiento especializado. Pero, por ejemplo, si tienes problemas para hacer digestión, ¿no? Entonces, una cucharilla la derrites y la tomas con agua caliente. Eso te ayuda a generar los movimientos peristálticos, acelera los movimientos intestinales y por ende mejora el proceso digestivo y también de asimilación de nutrientes. Buenísimo. Contiene mucha vitamina A, K, D y E. ¿Y esto te lo puedes untar a un pan? Sí, el uso básico es pensarlo como una mantequilla. Como una mantequilla. En una tostada, en un pan. Puedes derretirlo encima de panqueques, igual que el otro alimento que ahorita les muestro. Pero también, lo más importante, puedes cocinar con él. Este alimento yo lo he creado, ¿por qué? Porque conozco de los beneficios del guí como tal, pero también lo que produce los aceites que tenemos en el mercado. Aceite de soya, aceite de girasol, aceite de canola, que son aceites que tienen mucho omega-3, que son aceites que oxidan el cuerpo, que tienen puntos de humo muy bajitos. ¿Qué es el punto de humo? El punto de humo es aquel que alcanza un alimento al momento en que lo pones al fuego. El guí se quema, es decir, alcanza el punto de humo recién a los 250 grados. Por eso puedes hornear. Entonces, esos budines que ven ahí cortaditos, tienen guí. Buenísimo. ¿Qué otros productos más has ido elaborando? Después he elaborado este que es fantástico. A ver, este, este, este. Ahí te lo presto. Desde el nombre me llama la atención. Se llama caldo de huesos de gallina. Exactamente. ¿Y es eso? Exactamente. Este caldo de huesos se ha estado cocinando a fuego bien, bien bajito por 36 horas. ¿36 horas? Además, no es cualquier gallina. Es gallina igual, agroecológica. Esto es una gallinita que ha vivido como gallina, comiendo gusanos, pasteando. No de granja. No con trigo, no ha sido alimentada con trigo ni con soya, nada transgénico. Estas gallinas comen incluso mejor que nosotros. Es decir, ha estado comiendo quinoa, tarwe y tal, ¿no? Y yo tengo la certeza de que todos mis ingredientes son de calidad porque la materia prima es lo mejor que he encontrado en el país. Yo me he tomado la alegría, antes decía la molestia, pero realmente ha sido la alegría de conocer a cada uno de los productores. Ir a cada una de estas chacras, conocer a las gallinitas, ver cómo las alimentaban, ¿no? Y con sus huesos haces este... Con los huesos, exactamente. Este caldo. El fin de este alimento, bueno, seguramente recordabas como tu abuelita o tu mamá, cuando estabas resfriado, ¿qué te daban? Totalmente. Caldo de huesos de gallina. Las patas del... Las patas, el cobote, ¿no? Las articulaciones de también... Yo también hago de caldo de vacuno. Pero ahora, bueno, tenía el de gallina para traerles, ¿no? Buenísimo. Excelente. Y esto básicamente tiene... ¿Y esto cómo haces? ¿Te lo tomas con una sopa? Sí, puedes reemplazar el agua que vas a agregar al arroz, por ejemplo, o para iniciar un guiso, ¿no? Entonces puedes utilizar ese alimento. Pero lo mejor es tomarlo en ayunas, lo calientas y en una tacita pones un poquito de sal, como un caldito. La gente me hace caras porque está acostumbrada a tener de desayuno postres. Evidentemente. Y no es lo correcto. Lo correcto es darnos en un inicio mucha proteína de alta calidad. Y aquí tienes proteína, colágeno. Esto es excelente para un cabello sano, para ojos sanos, articulaciones, huesos, dientes, uñas. O sea, esto es igual, oro líquido. Buenísimo. Es un alimento fantástico. ¿Qué más trajiste? ¿Qué más haces, produces? Bueno, a ver. Lo siguiente que hice, igual siguiendo con la línea de ofrecer, con la idea de ofrecer alimentos funcionales. Bueno, porque lo que te estoy diciendo es, son ricos, pero sobre todo tienen una función. Mejoran la calidad de la vida en general. Entonces, lo siguiente que hice fue fermentos. Aquí tienes un chucrut, por ejemplo. Ah, este es chucrut. Este es un chucrut blanco. Exactamente. Este es repollo y tiene pimienta negra. Este lleva fermentando, como por el color, lleva alrededor de un mes fermentando. Entonces, ya está ideal para consumirlo. Y la única, digamos, el único conservante aquí es la sal y es la calidad de la sal. Conociendo que tenemos en Bolivia dos salitres excelentes, es decir, el salar de Uyuni y el salitre que se encuentra al sur de Tarija. Yo utilizo sal rosada de Tarija y sal del salar de Uyuni. Tiene excelente calidad y además tiene, como todos mis ingredientes, la energía de esos espacios, la energía telúrica de esos espacios. Por ejemplo, el tarui que utilizo para las proteínas viene de la gotiticaca. La quinoa viene del salar de Uyuni. La chía llega de Santa Cruz y de Sucre. La cañagua me llega de Cochabamba. Tengo amaranto que me llega de Tarija y también de aquí de La Paz. La algarroba me llega del Chaco, entre Santa Cruz, Tarija y Sucre. El cacao amargo me llega del norte de La Paz y del Beni. Entonces, aquí está todo el país en un solo emprendimiento. Y es el esfuerzo de millones de personas. O sea, cuando alguien me compra a mí, yo digo, gracias multiplicado por mil. Porque son muchas las familias que se están beneficiando de esa compra. Buenísimo. ¿Tienes otros productos? Después, bueno, puedo mostrarte este que me encanta. ¿Qué sería? Este es un concentrado de verduras. ¿Concentrado de verduras? A ver, lo vamos a poner ahí. Trabajo con Vivimos en La Paz. Si yo estuviese en Santa Cruz, utilizaría verduras agroecológicas de Santa Cruz. Aquí yo trabajo con el Ecotambo, con Biobolsas y con Agrobolsas, que son tres asociaciones de productores de verduras, de tubérculos, todo de origen agroecológico. Ya. Entonces, esta es una reducción de verduras, que además está enriquecida con sal rosada, tiene un toquecito de levadura nutricional y además tiene hongos deshidratados, ostra y callampa, callampas de Cochabamba y de Oruro y ostras de Tarija. Tremendo. Este es un alimento... ¿Y esto cómo lo usas, por ejemplo? ¿Para qué...? Esto, imagínate el cubo terrible que nos venden en los supermercados. Entiendo, entiendo. Ya. Esto es eso, pero de buena calidad. Oye, con un aroma fantástico. Fuertísimo, claro. Tiene además ahí unos toquecitos de cúrcuma igual para darle... ¡Qué delicia! Y claro, esto no es para comerlo así, puro, ¿no? No, seguro. Porque esto tiene mucha sal, o sea, un cubito, no te lo metes así a la boca, ¿no? No, por supuesto. Esto se utiliza una cucharilla... Esto es como condimento para... Para iniciar guisos, para iniciar sopas, arroces, junto con el caldo de huesos, por ejemplo. Pones a hervir el caldo de huesos y le pones una cucharita de esto y ya tienes una sopita en la noche, llegas tarde con hambre y no tienes que picar nada, sino que ya está hecho ahí, ¿vale? Espectacular, buenísimo. Ese es uno. Después, bueno, ya hemos hablado del gui, pero me gustaría mostrarles este también. ¿Qué sería este? Este es el chocogui, que es un alimento... ¿Chocogui? Chocogui. Este es como la indulgencia de la mesa, junto con el vino que ahorita charlamos. El chocogui está elaborado en base al gui, que ya habíamos conversado hace unos instantes, con pasta de cacao pura, que me llega, como te decía, del norte de La Paz y del Beni, igual, de origen agroecológico, de la agroforestería. Tiene notas dulces con canela. Lo voy a abrir. Tiene, por favor. Tiene canela, tiene un poquito de caña de azúcar, está endulzado con caña de azúcar y está endulzado también con azúcar de coco. ¿Y este para qué te serviría, por ejemplo? Ese, igual, lo puedes utilizar como si fuese un dulce, lo untas en una tostada. Exactamente, lo untas en una tostada o lo derrites sobre panqueques o rellenas tortas o las bañas, ¿no? Seguro. Es, igual, si la gente lo come, digamos, entre comillas, como saludable, con una cucharilla y una raja de manzana, por ejemplo. Qué delicia, qué delicia. Bueno, y vamos a los vinos, ¿no? Vamos a los vinos. Bien, este es un Glühwein, en alemán significa vino caliente, y le puse ese nombre porque, bueno, yo tengo muchos amigos que han, ya sea, han estudiado en el colegio alemán o han vivido en Alemania, pero sobre todo porque esta receta en particular proviene del norte de Europa. Esta receta es típica de, como de Alemania, la toman mucho también en partes de Italia, la toman mucho en Bélgica, y es típica de la Navidad. Ese es el producto navideño de despensa ancestral. Este tiene Tanat. Yo trabajo con una bodega agroecológica boutique de Tarija, es decir, que no utilizan veneno para tratar a las uvas. Y le doy un tratamiento extra. Le pongo diferentes especias dulces, tiene jengibre, tiene canela, tiene anís estrellado, en fin, tiene varias especias y algunos cítricos, en el que los dejo macerando, el vino macera, por más o menos unos tres meses, y lo vuelve a embatellar y básicamente la gente lo descorcha, lo calienta y lo disfruta en cualquier noche fría. Aquí en La Paz ha pegado muy bien ese producto, no solamente en Navidad, sino que en todo el año. Buenísimo, excelente. Bueno, ¿has traído todo lo que produces o te has quedado con algunas cosas en la despensa? Me he quedado con algunas cosas y ahorita quiero mostrarte esto. Esto es lo último que te voy a mostrar. Dale, a ver. Este es un inmunoshot. Inmunoshot. Sí, es un alimento que ha estado macerando por seis meses. Tiene diferentes ingredientes, entre ellos jengibre, cúrcuma, cebolla, ajo, tiene vinagre de manzana, tiene también ají, en fin, tiene como 30 ingredientes. Son un montón que han estado macerando y que se toma básicamente un shotcito, por eso dicen uno shot, un shotcito, cuando estás empezando a sentirte resfriado. Entonces, un shot calientito si quieres o si no frío, ahí como está de la botellita. E inmediatamente sientes que mejora la respiración. Tus defensas te suben. Sí, suben las defensas, es impresionante ese alimento, sí. Inmunoshot, así es como se llama, mira, tiene todo, ¿sí? Tiene todo, a ver si lo puedes poner de frente una vez más. Ahí está. ¿Y tienes que tomarte todo esto de un solo golpe o un poquito? No, es muy fuerte, es muy fuerte, por esos shotsitos, así va máximo dos dedos. Dos dedos. Claro, eso te puede durar un mes, básicamente. Eso te puede durar un mes. Sí. O sea, te vienen ya los primeros síntomas del resfrío y listo, un inmunoshot y se acabó la historia. Sí. Oye, qué bueno. Un inmunoshot con una buena taza caliente de caldo de galina y ya, listo. Maravilla. Oye, buenísimo. ¿Tienes más productos todavía en tu línea? Saco por temporadas, que es otra de las características de mi emprendimiento, que yo aprovecho la temporalidad. Por ejemplo, está por empezar la temporada de tomates. Nosotros, como malos consumidores que somos, vemos tomates todo el año y lo compramos y lo deseamos en nuestra yajua o en nuestra pasta todo el año. Pero eso no es lo correcto. El tomate tiene una temporalidad, al igual que el repollo. El tomate empieza, la calidad del mejor tomate es en verano. Finales de primavera, principios de verano, encuentras tomates de buena calidad. Entonces, yo hago alimentos de temporalidad y de cercanía. Y espero que de mayor, incluso también de kilómetro cero, como viene a ser el concentrado de verduras, ¿no? Porque utilizo verduras que se producen en la Ciudad de La Paz. Buenísimo. Interesante. ¿Cómo hacer para contactarse contigo? ¿Tienes algunos lugares de venta? ¿Lo haces a través de internet? ¿Cuál es el mecanismo que estás usando? Mira, mis alimentos pueden encontrarse en la Ciudad de La Paz. Tengo muchísimos puntos de venta. En Sopocachi, en Enjambre, en Vía Sana. Pueden encontrarme también en Costal Sin Gluten. Pueden encontrarme en la zona sur. Está en Mércaba, en el restaurante Go Green. Pueden encontrarme también a través de mis redes. Pueden entrar a Despensa Ancestral, ya sea en Instagram o en Facebook. Y, además, vendo a través de una plataforma virtual que se llama Tierra de Hortalizas. Entonces, entran a Tierra de Hortalizas, ahí llenan el formulario, encuentran mis productos, hacen clic y les llega a su domicilio. Buenísimo. Y también hago entregas yo personalmente a domicilio. Buenísimo. Ahí está, entonces. Estábamos viendo hace un ratito en la página en Facebook, entiendo, ¿no es cierto? Pueden una vez más ponerla, por favor, compañeros. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo haces para entrar a Facebook? Despensa Ancestral Bolivia. Despensa Ancestral Bolivia. Sí. Y ya estás. Y ahí tienes todo. Sí, me escriben por interno, igual ahí están. Las recetas y todo veo. Sí, sí. Como soy cocinera, realmente esto es como, son herramientas para que la gente vuelva a cocinar. Todo lo que yo hago, si te das cuenta, es para que la gente cocine. Les doy yo unos cuantos pasitos antes. Entonces, en mis redes sociales lo que hago es mostrarles qué es lo que pueden hacer con los ingredientes que yo les doy ya adelantado. Correcto. Te voy a hacer una pregunta más. Entonces, generalmente la gente asocia lo ecológico, ¿no? Esto que está más ligado a la naturaleza, comer sano, con caro, ¿no? La gente dice, uy, debe ser carísimo, ¿no? Ese ratito la gente asocia un poco eso. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? No. Caro es ir al médico. De acuerdo. O sea, caro es enfermarse. Caro es elegir de manera incorrecta los ingredientes que le vas a dar a tu cuerpo, que son la gasolina. O sea, si uno tiene un auto cero kilómetros, le das la mejor nafta. No le vas a dar la más trucha, porque lo cuidas. Lo mismo con el organismo. Nuestro cuerpo es el vehículo que el universo, la pacha, Dios, Jesús, Buda, lo que ustedes quieran, nos ha dado para hacer en esta existencia. Entonces, debemos, es nuestra obligación, tratarlo de la mejor manera. Y esa forma es a través de la alimentación y de una mente en paz. Si no hay salud, no hay mente en paz. La salud empieza por la alimentación. Entonces, lo caro es ir al médico y tomar decisiones alimenticias erróneas. La gente dice, bueno, es que el cáncer, la diabetes es hereditario. No. Lo que nosotros heredamos, en realidad, son malos hábitos alimenticios desde el hogar. Por ejemplo, si en tu casa se consumía mucha gaseosa, lo más probable es que tú consumas gaseosa y que le eches la culpa a la, no sé, a los genes que tengas diabetes. Pero en realidad es porque consumes excesos de alimentos que no te hacen bien. Llegamos nosotros con un llavero a esta vida. Nosotros decimos que, decidimos qué puerta abrir, ¿no? Y esta es la puerta que necesitamos abrir de manera consciente. La de la alimentación, que no solamente cuida a este cuerpo como territorio, sino que cuida a la tierra, a la pacha y a la gente que trabaja estos ingredientes, ¿no? Porque si uno se descuida y come, digamos, demasiado pan con harina de trigo, si no has buscado que tu harina sea de origen agroecológica, molida en piedra, producida en, ¿no?, con mucho amor, lo que estás consumiendo es harina fumigada, lo más seguro, fumigada en la Argentina, y a quién estás dañando, a tu cuerpo, a la tierra y a la persona que estuvo produciendo esa harina. De acuerdo. Roxana, ha sido realmente muy ilustrativa tu presencia hoy. Un placer. Nos ha encantado, nos ha gustado muchísimo. Te deseamos el mayor de los éxitos. Que tus ventas te vayan muy bien, que te vaya bien en Navidad, ¿no es cierto? Tienes ahí tu vino ya navideño, ¿no es cierto? Sí. Seguramente habrán otros productos pensados para esta época. Así que nada, pues desearte todo lo mejor, ya tienen las coordenadas, ya saben cómo ubicarla, es Roxana Mendizábal, el emprendimiento se llama Despensa Ancestral, ¿no es cierto? Así que, pues, entrenle a Facebook, en Instagram, Instagram también dijiste que estás, ¿no es cierto? También, sí, Despensa Ancestral. Ahí está, pueden ingresar por cualquiera de esas dos vías y hagan una prueba, hagan un intento, ¿no es cierto? Y obviamente déjense asesorar por Roxana, que conoce un montón de estas cosas, ¿no? Bueno, tú no eres, diríamos, la empresaria que quiere vender y hacer mucha plata, tú eres la persona que tiene otro tipo de compromisos, ¿no es cierto? Y eso se nota, así que, bueno, ya la sola línea de tu producto está claro, ¿no es cierto? Que lo tuyo no es correr atrás del negocio, quizás hubieras hecho otras cosas. Sí, sí, si estuviese pensando en hacer negocios, haría comida rápida. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Bueno, oye, realmente un placer, Roxana, ha sido buenísimo, alguna gente me está mandando mensajes, ya quiere contactarse contigo, etcétera. Incluso dicen, ven en ti una potencial futura comunicadora, una presentadora de televisión, por ejemplo. Yo presentaba noticias en un canal, realmente es algo que me fascina y si el pretexto es la alimentación, donde quiera. Ahí está, buenísimo. Mira, ahí cualquier dato aparece entonces, Roxana. Espero que cuando seas famosa te acuerdes de estos humildes servidores. Siempre. Ha sido un placer, muchísimas gracias. No sé si tienes algún teléfono, alguna vía de contacto o simplemente Facebook, lo dejamos ahí, como tú digas. Les puedo dar el número que es más fácil, ahí también en WhatsApp, al 681-79043. Encuentran también todo el catálogo y además las clases de cocina, ¿no? Porque yo doy talleres de cocina. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Doy talleres de cocina, igual de alimentación funcional, ¿no? Si deseas incrementar el consumo de vegetales, te enseño a transformarlos. Quieres mejorar tu ingesta de carnes y de menudencias, por ejemplo, te ayudo a hacerlo. Si deseas hacer algo de pastelería, voy con eso, pero siempre utilizando como materia prima el origen agroecológico, 100% boliviano, porque si no, ¿no? Sí. Es el único camino desde mi punto de vista. Seguro que sí. El 681-79043, estaba apareciendo hasta hace un ratito ahí, ahí está en el graf. Sí, preguntan por Roxana, Roxana Mendizábar, que es, reitero, la emprendedora que hoy ha estado honrando nuestro programa. Realmente ha sido un placer, una enorme alegría saber que haya gente con esta capacidad, con esta fuerza, con esta energía para ir adelante. Oye, realmente ha sido una alegría, espero que algún rato nos reencontremos, para si algún rato presentas, tienes nuevos productos o algo, nos va a encantar que los hagas públicos por acá. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, a ti las gracias. Y bueno, hoy estuvo Roxana Mendizábar presentando su despensa ancestral. La próxima semana, el próximo viernes, puede ser tú, ¿no es cierto?, el que venga acá a visitarnos a presentar su producción. Si son alimentos, si son ropas, si son algún tipo de productos para el hogar, lo que tú tengas, ¿no es cierto?, lo que tú te hayas imaginado como emprendedor, pues aquí tienes una palestra, un espacio para venir y anunciarlos. Nos va a encantar que seas el próximo o que seas la próxima, ¿sí? Todos bienvenidos, es cuestión simplemente de que se comuniquen con nuestra producción y obviamente nos ponemos de acuerdo el día, la hora y ya está, estamos habilitándote este espacio para ti. Estamos siguiéndonos a una pausa, son las 10 con 7 minutos, tenemos que correr a la pausa, enseguida tras ella continuaremos con mucho más. Así que aguárdenos, no se nos vaya y bueno, cuando pueda, disfrute, ¿sí?, entrele, entrele, despensa ancestral, está buenísimo, ¿sí? ¿Ya han decidido, chicos?, ¿qué van a hacer o no? Aquí están dándole duro al tema de la gallina, a los huesos de gallina, a los huesos de gallina, ¿no?, porque, ¿ah?, ¿o cuál?, al vino, ah, no, pues ya, ah, no, mal, ¿no?, además viernes, dice ella, ¿no?, qué bárbaro. Bueno, gracias, gracias Roxana, un placer, un placer estar aquí con usted. Muchas gracias, la pausa, venimos.